¡Muy buenas a todos amigos y amigas! Bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal, bienvenidos a una nueva videoreacción. Y en esta ocasión estamos acá todos reunidos para ver este vídeo que me han recomendado ustedes, amigos y amigas, los 20 inventos argentinos más importantes de la historia. Y acá estamos, un día más, para reaccionar a cosas argentinas porque os amo, porque os quiero y porque os adoro. Amigos y amigas, vamos a ver 20 inventos argentinos más importantes de la historia. ¿Están listos? ¿Sí o no? Deshilo, deshilo a la pantalla. ¿Están listos? ¿Sí o no? Y si no están listos me da igual porque empezamos el vídeo, ¿vale? ¡Eustaquio! ¡Eustaquio! Deja el faso y corta el vídeo, o sea, no grabo más. Todo está la pija, o sea, de todo. Dejémonos de boludeces y vamos a ver que de verdad te importa, amigos y amigas. Abrocharos el cinturón de seguridad, preparad vuestros pezones y sin más dilataciones, vamos al lío. Por cierto, este es de Canal Bendito Extranjero. Tenéis el link, como siempre, en la descripción para ir a su canal precioso y hermoso. Y vamos allá. ¡Let's go! Este es el Ingenio Argentino. El Ingenio Argentino. El Ingenio Argentino. Antes de iniciar el vídeo, quería invitarte a que te acerques a la campanita de S6. En Facebook, Bendito Extranjero. En Instagram, arroba Bendito Extranjero. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita. De Argentina nos encanta todo. No en vano, es uno de los países más visitados de América Latina. En sus calles podemos encontrar mucha historia, de la cual hoy te hablaremos un poco. Y es que nos hemos dado la tarea de investigar sobre esas creaciones argentinas de las que cada nativo de este país debe estar orgulloso, topándonos con 20 inventos que han tenido trascendencia internacional. Así que sin más, comencemos. Aunque te cueste creerlo, el helicóptero es un invento argentino. Aunque el concepto existía desde... Para, 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 para. Para una cosa, para una cosa. Sí, vale. Va a continuar explicando. Pero el otro día jugando al Trivial, no sé si ustedes conocen el juego Trivial, el mítico juego de preguntas que es de conseguir quesitos y tal. Bueno, el caso, que el otro día estaba jugando con unos amigos, salió esta pregunta y el inventor ponía que era español. El inventor del helicóptero. Así que, así que ya que la primera en la frente me da ya que... Pero bueno, imagino que ahora va a explicar por qué es argentino y no español. A ver, vamos a continuar. Antes de Leonardo da Vinci, por allá por el siglo XV, el primero en alzar vuelo y lograr su control, fue en su totalidad creado y pilotado en la ciudad de Buenos Aires en 1922. Los procedimientos y sistemas creados para este, por el argentino Raúl Bateras de Pescara, se continúan usando para fabricar helicópteros modernos. O eso asegura la NASA. Los 40 rasgos propuestos por Galtón para la clasificación de las impresiones dactilares fueron analizados y mejorados por el investigador de la policía de la provincia de Buenos Aires, Juan Bucetich, a quien el jefe de la policía, Guillermo Núñez, le había encomendado sentar las bases de una identificación personal confiable. Bucetich determinó inicialmente 101 rasgos de las huellas para clasificarlas en cuatro grandes grupos. Logró luego simplificar el método basándolo en cuatro rasgos principales. Arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos. A partir de sus métodos, la policía bonaerense inició en 1891, por primera vez en el mundo, el registro dactiloscópico de las personas. René Jerónimo Favaloro fue un educador y cardiocirujano argentino, reconocido mundialmente por ser quien desarrolló el bypass coronario con empleo de vena safena. El primer bypass fue realizado en arterias del cuello por el neurocirujano argentino, Alfredo Carrea, en 1951 en Buenos Aires. El bypass coronario ya había sido desarrollado en los Estados Unidos, pero fue Favaloro quien lo mejoró con el injerto de la vena safena. Procedimiento todavía utilizado. Los alfajores ya son una marca registrada de Argentina y son deliciosos. La producción de este dulce típico argentino viene desde la década de 1950. ¡Madre mía, qué hambre me está entrando! En Argentina, las primeras marcas fueron Havana y Valcarces, con la entrada posterior de decenas de marcas en el mercado. Por ejemplo, en el 2004, en Argentina, se consumían 6 millones de alfajores al día, convirtiéndose en la nación que más consume este producto. Y es que claro, hasta yo me hice fanático de los alfajores. Fue en 1983 cuando Mario Dávila patentó el primer semáforo para ciegos. El sistema fue ideado para ser instalado en las esquinas de las calles más transitadas y emitir un sonido en distintas velocidades. Una velocidad rápida significa una vía libre para cruzar la calle y una velocidad lenta indica que debe detenerse. En 1921, José Mario Fallotino observó a una persona ciega mientras esperaba que alguien le ayudara a cruzar una calle en la congestionada Buenos Aires, pero nadie lo notaba, por lo que se dispuso a crear un instrumento que sirviera de herramienta y a su vez un símbolo para avisar que necesitaba ayuda. El bastón para ciegos tiene su propio día internacional, pautado en cada 15 de octubre. El tango puede ser visto como un género musical y como un baile. Su naturaleza es urbana y es uno de los íconos internacionales de Argentina. En lo musical es un formato binario, es decir, tema y estribillo, con un compás de cuatro cuartos, a pesar de que se le llama el 2x4. En su forma clásica es interpretado por una orquesta o sexteto y es el bandoneón el alma de su música. La transfusión de sangre anticoagulada por citrato de sodio es una técnica desarrollada por el médico argentino Luis Agote, que la aplicó por primera vez el 9 de noviembre de 1914 en una madre que sufría una hemorragia posparto. El donante era el portero del Instituto Modelo, don Raúl Mosquera. Ladislao José Viró fue un inventor y periodista húngaro nacionalizado argentino que un buen día tuvo una gran idea, luego de ver a unos niños jugar con pelotas en la calle. Y vio como una de ellas, que estaba cruzando un charco, dejaba un hilo de agua sucia detrás de ella. Con esa visualización inventó la lapicera o bolígrafo, el desodorante a bolilla, entre otras 30 patentes, que incluye la caja de cambios automática y un dispositivo para obtener energía de las olas del mar. Muchos de ellos se siguen usando sin modificaciones trascendentales. Un grupo de estudiantes y profesores de la carrera de diseño industrial de la UNLP de Argentina, creyentes de que la playa es un espacio para todos, desarrollaron una silla de ruedas para las personas con discapacidades motrices, que les ayuda a disfrutar de la playa y el mar. Se trata de un prototipo que sirve para sobrellevar las dificultades de andar en los suelos blandos como el de la arena de playa. El sifón Drago es un sifón para el consumo de soda que tiene la característica de poder ser cargado de forma casera. Es fabricado por la empresa Drago en la Argentina y el nombre viene del apellido de su creador, Enrique Álvarez Drago. Existen sifontes similares que comparten las mismas características, pero apareció por primera vez en 1965. La patente es 132.276. Hoy día sigue siendo usado por su bajo costo. La jeringa y aguja autodescartable es un invento del argentino Carlos Arcusin. Con su ingenio logró dos grandes cosas. En primer lugar, evitar el intercambio de agucas, evitando a su vez el contagio de enfermedades. Y en segundo lugar, es el embolo que extrae y empuja el líquido a ser inyectado. Ese disco se separa automáticamente del vástago que lo sostiene una vez hecho los dos movimientos elementales de la aplicación. La primera radio emisora del mundo tuvo lugar en Latinoamérica, específicamente en el Teatro Coliseo de Buenos Aires en 1920, y continuó transmitiendo hasta 1997. Es evidente que la radio como tecnología no es un invento argentino, pero solo era una tecnología extraña, entre comillas, hasta que Enrique Suzuni ideó y puso en práctica la primera red de radiodifusión con dicho concepto, convirtiendo a Suzuni en el primer locutor del mundo. Albert Einstein, para el año 1925 conoció a Suzuni y lo consideró como una de las primeras inteligencias de la Argentina. El colectivo es el nombre que en Argentina se le da al transporte colectivo, o también conocido en otros lugares como los autobuses. Los colectivos son un famoso ícono porteño de Buenos Aires y un coloquial ícono argentino, localmente llamados Bondi. Su historia inicia en 1928, en la ciudad de Buenos Aires, donde un número de taxistas tomaron la decisión de crear una ruta fija, la cual anunciaban con un cartel ubicado en la parte delantera del transporte, en el cual subían a más de un pasajero por viaje. Quirino Cristiani fue un caricaturista y director de animación italiano nacionalizado argentino, responsable de los dos primeros largometrajes de animación y del primer largometraje de animación sonoro del mundo. En 1916, a los 19 años, fue contratado por el italiano Federico Valle para dibujar caricaturas e incluirlas en sus películas informativas de cortometraje. Ante la indicación por parte de Valle que no admitía imágenes fijas en sus filmaciones, Cristiani debió idear una manera de darle movimiento a sus dibujos. Con estas influencias fue que desarrolló la técnica de la animación que le permitieron realizar en 1917 el primer largometraje de dibujos animados de la historia, llamado El Apóstol. El Dogo Argentino es una raza canina originaria de Argentina. Se considera representante del Bullenweiser, junto con el Alano Español. El Dogo Argentino y el Perro Pila Argentino son las únicas razas de perros desarrolladas en la República Argentina que todavía existen. Las otras dos, el Perro Polar Argentino y el Perro de Pelea Cordobés, se encuentran extintas. La Milanesa a la Napolitana es un plato típico de la cocina de Argentina y uno de mis favoritos. Nació en Buenos Aires y no es más que una milanesa, principalmente de carne vacuna, que es llevada al horno para ser cubierta como una pizza, con salsa de tomate y queso mozzarella. ¡Madre mía, qué hambre me está entrando! ¡Qué hambre me está entrando! Como jamón, panceta, atún y cebolla. ¡Qué hambre! El Magic Click fue creado por Hugo Cogán en 1963, por supuesto, en Argentina. Eh, eh, para, Magic Click, ¿cómo? Magic Click. Eso, eh, si es lo que aparecía ahí, un momento, que vamos a... Esto, para nosotros, se llama cerilla, ¿vale? Cerisha, una cerilla. Esto es una cerilla que le das ahí un fósforo, ¿no? Que le das, pum, y hace fuego, se crea el fuego, por el amor de Dios. Magic Click, madre del amor hermoso, ¿eh? Puesto en Argentina. El origen del nombre viene de la facilidad para encender la llama. Tan fácil como con solo presionar un botón. Como ya lo sabes, se trata de un encendedor con chispa, la cual se crea con un dispositivo piezo-electrónico. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, sí, que soy un repelotudo y me adelanto, me adelanto. No es una cerilla, no es un fósforo, sino el coso, el encendedor para las cocinas este. Magic Click, ok, ok, acá no se llama Magic Click, no sé cómo se llama, encendedor de cocina. No sé si tiene un nombre fijo, pero bueno, J, cachate, loco, corta todo esto porque no vale ni para tomar por el culo. Vamos a continuar, ojo, el Renault Torino, ¿eh? Ica Renault Torino, madre mía. Nombrado Renault Torino, es un auto de tamaño medio que fue fabricado en territorio argentino por Ica Industrias Kayser Argentina entre 1966 y 1982, basado en el Rambler American de la tercera generación con un motor Tornado de 3 o de 3.8 litros. El sonido holofónico fue desarrollado y patentado por primera vez en 1980 por el argentino Hugo Zuccarelli, aplicando el concepto del holograma al sonido, diferencias de tiempo e intensidad entre los oídos. No podían determinar por sí solas la localización de una señal en él, a todos los efectos prácticos. Un sonido que llegara a los dos oídos al mismo tiempo no podía ser localizado. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero sobre los inventos más famosos de Argentina. Bueno amigos, hasta acá este video. Realmente me he quedado un poco impresionado con la cantidad de cosas, cosas cotidianas, cosas importantísimas en la historia que se han fabricado y que han fabricado argentinos. Realmente impresionante. He aprendido mucho con este video. Muchas gracias Bendito Extranjero por este video porque me ha servido para mucho. Seguramente lo voy a rever porque hay cosas que a lo mejor no me han quedado claras, pero realmente espectacular la cantidad de cosas importantísimas que han fabricado los argentinos. De verdad, mis dieces argentinos, claro que sí. Y bueno, qué sé yo, qué te voy a decir boludo. Si te ha gustado el video deja un buen like, revienta el botón de like y compartan este video con sus amigos, con su familia, con su perro, con su vecina, compártelo con quien quiera, pero compartilo boludo, compartilo que es muy fácil y si lo comparte te regalo un alfajor. Y ahora vamos con los saludos a suscriptores, amigos, amigas. Aquí los están viendo en pantalla. Saludos para El Titán, Lucas Quintana, 87 Piojita, Rubén Alejandro Terraza, Pablo D, Pablo Rojas. Y ojo, la mismísima e inigualable, Gele Figueredo. Y uno más, venga, uno más que también tiene corazón que es Alexis Sánchez. Y es claro que sí, muchísimas gracias a todos ustedes por comentar, por ver mis videos, por estar suscritos. Gracias por existir y desde acá os mando un saludo y un fuertísimo, pero que fuertísimo abrazo. Esto ha sido todo, amigos, amigas. Me despido como siempre, como venido me voy y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.